Se está preparando, utilizamos su técnica actoral. Así es. Fue genial, fue una aventura bastante peligrosa, bastante riesgosa. Tres, toma, cuatro. Yo soy un tipo funny. Hey Sir Director, vuelvesse loco para que volte toda la rochera. Vamos a repasar lo que vamos a hacer mañana y el martes. Repasamos en punto que. Y bueno nada, aquí en la nota indígena, al cien por ciento. Estaba buscando unas actrices, estaba buscando una virgen de Chiquinquirá, estaba buscando un jeep, estaba buscando un efectista, todos los encontré. ¿Qué vale? Sí, señor. ¿Quién va a dar la comida? Se la da justo cuando... Álvaro Morán. Claro, pescador de aquí de la zona. Es empresario. ¿Va a salir película como actor? ¿Ya ha actuado antes? No. No. Me voy a entrar. Ya me voy a cambiar. Ya. No puedo, estoy trabajando. Me van a sacar el pelo para hacer la doble de Karina. Me siento muy emocionada por ser la prostituta de esta película. ¿Qué pasa? Y falta otra. Faltan... No. No, yo estoy cajando. Te quedo un parado. ¿Se quiere morir? ¿Se quiere morir? Yo lo que me quieren... Ah, está. Ahí... ¿Qué pasa, ¿qué le habían puesto yo? que es fácil fracasarte es que esta mal estamos ambientando aqui quiero que no se esta claro esto aqui pues todos somos iguales todos montamos, todos desmontamos porque estamos en una especie de cooperativismo la cosa es agilizada no se ve la mas un poco mas asi esta lo que podemos todos buenos dias venezuela no se sale es que hay que cerrar un ciclo para empezar otro cual ciclo estas cerrando y cual masonero y cual vas a comenzar? el de cracky he hecho de todo, asistente de direccion hice casting y asesorado ahora soy catering despues seré como se llama esto? los que limpian y por ultimo seré craquetito he hecho personajes parecidos desde que leí el guion como te habia dicho antes me gusto estoy haciendo como un doble guion a ver que esta pasando quiero ser el editor de la pelicula mas nada no 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 no